Cae en Ciudad de México el líder criminal alias La Vaca, reportan quema de autos en Colima. La noche de este jueves fue detenido el líder de los Mezcales, aliados al CJNG. Tras la captura se reportaron disturbios en esa entidad, Indira Vizcaíno anunció operativos. José Bernabé Brizuela alias La Vaca, líder de los Mezcales aliados al cartel Jalisco Nueva Generación en Colima, fue detenido en un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo. El jefe de la Policía capitalina, Omar García Arfuch hizo el anuncio en sus redes sociales. El operativo fue entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Sedena, precisó el secretario. Por su parte, el gobierno de Colima reconoció la labor de militares y del gobierno mexicano en la captura, e identificó a La Vaca como uno de los principales generadores de violencia en ese estado. No obstante, poco después del anuncio de la detención, empezaron a circular en redes sociales fotografías y vídeos donde se observan disturbios y vehículos quemados, un escenario muy parecido a lo acontecido la semana pasada en el norte del país. La gobernadora Indira Vizcaíno, informó en su cuenta de Twitter, que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se encontraba en sesión permanente. Estamos actuando para proteger a la población y atender cualquier suceso. Todas las corporaciones estamos alerta y coordinadas, escribió. Se están atendiendo los incidentes y realizando operativos. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, arroba narco blogger, en TikTok, arroba, blog del narco punto oficial, y en Kawai, el blog del narco.